Ok, vamos a tratar de hacer una caja de madera A ver si se puede Solo primero tenemos que mochar un árbol Una hacha Ok Se olvidó la del cerrucho Con este cerrucho O hasta con Estas ceguetas Cegueta y cerrucho Y unos clavos Ya tengo los clavos acá Vamos a testear esto Ya tengo la cerrucho en mis manos Voy a combinarlos con los troncos Para hacer tablones Yo creo que con uno Ya abro la caja de clavos Ah Ya nos dejan Ya le cambiaron Hay que cortar el otro tronco Hay que combinar los dos tablones Los cuatro tablones juntos Y ahora Hay que combinar estos ocho tablones con los clavos Ahí está Ahora sí Ya le cambiaron Antes eran dos tablones Y diez clavos Órale Ahora son ocho tablones Y Habían setenta y algo de clavos Como veinte clavos entonces Pero aquí está La caja Luego ya puedes buscar una parte Y con una pala puedes enterrarlo Como en unos matujos Donde no se vean muy bien Escondidos O puedes esconderlos de unos árboles Pero más bien en unos matujos Pero más bien en unos matujos Donde no se vea muy bien esta tierra Y ahí está Y de nuevo vas a ocupar una pala Para desenterrarlo Ojalá que les haya ayudado este video Pulgares hacia arriba Suscríbanse Muchas gracias Hasta luego